Río Gallegos, Santa Cruz Llegué hoy a las 6 menos 10 de la mañana, me voy a las 5 de la mañana Nosotros somos la familia que somos hace 25 años Y lo vamos a vivir como vivimos todo cada noche Como cada uno lo quiere hacer y disfrutando de esto Que nos trajo hasta acá, que es la música Este duelo hostil es fina de tu amor Que duele hasta morir Duele hasta morir ¡Gracias!